Buenas tardes mi querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe. Esta instrucción que nos ha dado el primer presidente chavista, el compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe. En los procesos de negociaciones siempre hay distintos escenarios. El presidente Maduro es campeón del diálogo, así nosotros le decimos al compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, campeón del diálogo. Esta instrucción que nos ha dado el primer presidente chavista, el compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe.